Papá, ¿quién? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad ¡Decoremos juntos el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos De un feliz Año Nuevo ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos ¡Feliz Navidad a todos! Y Año Nuevo Feliz We wish you a Merry Christmas Let's decorate the Christmas tree together Let's decorate the Christmas tree We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year ¡Suscríbete al canal! ¡Haz clic para suscribirte!